La cuestión del liderazgo en Cuba es compleja y tiene muchas aristas. Durante décadas, la isla ha sido moldeada por personalidades poderosas. La sombra de Castro todavía se cierne sobre el país, un recordatorio constante del legado de un liderazgo carismático. Pero mientras Cuba se encuentra en una encrucijada, surge una pregunta crucial. ¿El verdadero cambio requiere un líder único o puede surgir de la voluntad colectiva del pueblo? Este no es un simple debate académico. Es una pregunta que resuena profundamente en el pueblo cubano, que ha experimentado tanto los triunfos como las dificultades de un gobierno autoritario. El anhelo de libertad y prosperidad es palpable, pero el camino para alcanzar estas aspiraciones sigue sin estar claro. Algunos argumentan que se necesita un líder decisivo, alguien que pueda unir las voces dispares de la disidencia y trazar un nuevo rumbo para la nación. Otros creen que el verdadero cambio debe venir de abajo hacia arriba, desde los movimientos de base y la acción colectiva de los cubanos comunes. La respuesta quizás se encuentre en un punto intermedio. Si bien el atractivo de un líder carismático es innegable, es importante recordar que el cambio verdadero y duradero requiere la participación activa de todos los ciudadanos. El futuro de Cuba, por lo tanto, no depende de encontrar al líder adecuado, sino de fomentar una cultura de compromiso cívico, diálogo y acción colectiva. Para comprender las complejidades del liderazgo en Cuba, hay que profundizar en la historia de la isla. Desde la lucha por la independencia de España, hasta la revolución liderada por Fidel Castro, Cuba ha sido testigo de una buena cantidad de figuras icónicas. Estos líderes, a través de su carisma y visión, fueron capaces de movilizar a las masas y lograr profundas transformaciones sociales. Sin embargo, el legado de estos líderes no está exento de sombras. El mismo carisma que los impulsó al poder, a menudo condujo a la concentración de la autoridad y a la supresión de las voces disidentes. El pueblo cubano, acostumbrado a mirar a sus líderes en busca de orientación, se encontró atrapado en un ciclo de dependencia, donde su propia capacidad de acción parecía disminuir. Este contexto histórico sigue moldeando la forma en que los cubanos ven el liderazgo hoy en día. El deseo de una figura fuerte que pueda guiar a la nación en tiempos turbulentos es comprensible. Sin embargo, es crucial aprender del pasado y evitar repetir los errores del pasado. El desafío para Cuba radica en fomentar un nuevo modelo de liderazgo, uno que valore el diálogo, fomente la participación y empodere a los ciudadanos para que se conviertan en agentes de cambio. Este cambio requerirá una transformación fundamental en la mentalidad, tanto de quienes aspiran a liderar como de quienes están llamados a seguir. En un contexto donde la disidencia a menudo se encuentra con la represión, quizás no sea sorprendente que aquellos que se atreven a desafiar el status quo sean puestos en el centro de atención. El solo hecho de decir la verdad al poder puede considerarse un acto de valentía, un signo de potencial de liderazgo. Sin embargo, es importante distinguir entre el liderazgo genuino y el mero acto de oposición. Si bien desafiar el status quo es esencial para el progreso, no es suficiente en sí mismo para lograr un cambio significativo. El verdadero liderazgo requiere más que simplemente identificar problemas. Exige la capacidad de articular una visión convincente para el futuro e inspirar a otros a trabajar para hacer la realidad. Además, cabe señalar que las figuras de la oposición a menudo surgen de contextos específicos y pueden no representar necesariamente las aspiraciones de la población en general. Su valentía y compromiso con la justicia son admirables, pero sus puntos de vista y prioridades pueden no siempre coincidir con los del pueblo cubano en su conjunto. Por lo tanto, si bien es comprensible que aquellos que se oponen al régimen sean vistos a menudo como líderes potenciales, es crucial evitar narrativas simplistas que confundan la disidencia con el liderazgo. El camino hacia un futuro mejor para Cuba requiere una comprensión más matizada del papel del liderazgo, una que vaya más allá de la dicotomía simplista de oposición versus apoyo al régimen, más allá de la figura individual, el poder de la acción colectiva. Si bien el atractivo de un líder carismático es innegable, es esencial reconocer que el cambio verdadero y duradero rara vez emana de una sola fuente. Las transformaciones sociales más profundas suelen ser el resultado de la acción colectiva, de innumerables personas que se unen para exigir un futuro mejor. Cuba tiene una rica historia de movimientos de base e iniciativas comunitarias, lo que demuestra el poder de la acción colectiva. Desde grupos de vigilancia vecinal hasta bibliotecas independientes, los cubanos han encontrado repetidamente formas de apoyarse mutuamente y crear espacios de libertad y creatividad, incluso frente a la adversidad. Estas iniciativas, a menudo pasadas por alto o descartadas como insignificantes, son un testimonio de la resistencia y el ingenio del pueblo cubano. Demuestran que el cambio puede ocurrir incluso en ausencia de un líder único y carismático. De hecho, es a menudo en las grietas de la sociedad, lejos de los pasillos del poder, donde se siembran las semillas de la verdadera transformación. El desafío radica en nutrir estas iniciativas, en crear las condiciones que les permitan florecer y conectarse entre sí. Esto requiere un cambio de mentalidad, un reconocimiento de que el verdadero cambio no es algo que se otorga desde arriba, sino algo que se construye desde abajo, a través de los esfuerzos colectivos de los ciudadanos comunes. El pueblo cubano no es un monolito, es un tapiz diverso y vibrante de voces, experiencias y aspiraciones. Asumir que un solo líder podría representar o encarnar esta complejidad, es subestimar la riqueza de la experiencia cubana. La verdadera unidad no requiere uniformidad de pensamiento u opinión. Se encuentra más bien en el reconocimiento de nuestra humanidad compartida, en nuestra voluntad de escuchar y aprender unos de otros, incluso cuando no estamos de acuerdo. Es en los espacios entre nuestras diferencias donde descubrimos nuestro terreno común, los valores y aspiraciones que nos unen como pueblo. El camino hacia un futuro mejor para Cuba no reside en encontrar una sola figura unificadora, sino en abrazar la riqueza y diversidad de la experiencia cubana. Requiere crear espacios donde todas las voces puedan ser escuchadas, donde la disidencia no sea temida sino respetada, y donde el diálogo y la colaboración sean valorados por encima de todo. Esta no es una tarea fácil. Requiere paciencia, comprensión y voluntad de compromiso. Pero es a través de este proceso de diálogo y compromiso que podemos comenzar a sanar las heridas del pasado y construir un futuro donde todos los cubanos se sientan vistos, escuchados y valorados. Un horizonte de esperanza, hacia un futuro colaborativo. La cuestión del liderazgo en Cuba no se trata de encontrar un salvador, sino de liberar el potencial colectivo del pueblo cubano. Se trata de ir más allá de las limitaciones del pasado y abrazar un futuro donde el poder se comparta, las voces se amplifiquen y el cambio sea impulsado por la voluntad colectiva del pueblo. Este no es un sueño utópico, sino una posibilidad tangible. Se puede encontrar en los innumerables actos de valentía, resistencia y creatividad que ocurren todos los días en toda la isla. Está presente en los susurros de la disidencia, en las reuniones clandestinas, en los espacios online donde los cubanos se atreven a soñar con un futuro diferente. El camino a seguir será sin duda desafiante, pero en medio de la incertidumbre también hay esperanza. Esperanza en el espíritu indomable del pueblo cubano, en su fe inquebrantable en un mañana mejor. El futuro de Cuba no pertenece a un solo líder, sino a todos los cubanos, trabajando juntos para construir una nación que refleje sus esperanzas, sus sueños y sus aspiraciones. Es en este esfuerzo colectivo, en el poder del propósito compartido y la acción colectiva, donde se puede realizar el verdadero potencial de Cuba. Únete a nuestra comunidad. Cada voz cuenta y queremos escuchar la tuya. Comparte tus ideas, opiniones y pensamientos, porque juntos somos más fuertes. Construyamos un espacio donde todos puedan expresarse libremente. Tu participación es importante y juntos podemos marcar la diferencia. ¡Viva Cuba Libre! Tu voz tiene el poder de inspirar y generar cambios. Sé parte de este movimiento por la libertad y la expresión.